El 26 de marzo de 2000, Vladimir Putin fue elegido presidente de Rusia con casi el 53% de los votos. El ex agente de la KGB ya había sido nombrado como presidente interino debido a la dimisión de Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999. En tanto, el Consejo de la Federación fijó la fecha de los comicios en los que compitieron 11 candidatos. Entre ellos, Yenadi Suganov, del Partido Comunista de la Federación Rusa, y Grigori Ivalinsky, del Partido Yablokov. Eran los dos más firmes competidores del mandatario interino. Suganov se mostró a favor de un aumento de las nacionalizaciones, mientras que Yablinsky defendió la economía de mercado con un control medio del Estado sobre la economía. Putin, por su parte, no dio discursos ni participó en concentraciones, pero fue apoyado por los medios de comunicación estatales, en donde resaltaron su manejo de la guerra y sus críticas al mandato de su predecesor. Los resultados finales dieron por ganador a Vladimir Putin con el 52,94% de los votos. Frente a esto, sus principales contendientes denunciaron fraude electoral y que el aparato estatal manipuló los comicios para beneficiarlos. Putin prestó juramento el 7 de mayo de 2000 con Boris Yeltsin como uno de sus invitados de honor. El 26 de marzo de 2000, Vladimir Putin fue elegido presidente de Rusia con casi el 53% de los votos. La historia también es noticia. La historia también es noticia.